Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos al nuevo video de GTA V Online Estamos en un cara a cara troll ¿Veis al cara a cara así? Casi sin nada, ¿no? Bien, pues, está lleno de paredes troll Creo Eh, chavales, tengo miedo, o sea Vale Bueno, en un momento Vale, cuidado, cuidado, que había pinchos ahí Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, aquí una pared Aquí una pared troll, aquí una pared troll, vale, vale, la hemos esquivado Pero, ah, vale, vale Vale, vale, ya lo entiendo Hay como Uy, qué cosa más rara Hay como círculos negros que vemos según Por donde vayamos Vale, voy a coger Hola, 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 esto se ha chocado, eh Voy a coger por aquí mismo Vale, chavales, de verdad No tengo ni idea de cómo es esto, eh, pero bueno Lo único que sé es que vamos cuartos Y hay un tío que va súper embalado, que es el señor Luis Pero Luis Este hombre, ¿qué pasa? Que sabe perfectamente cómo es la carrera, ¿no? Este chaval, qué cosa más rara Bueno, chaval, es un cara-cara troll Ya que eso nos la podemos pegar muy fácilmente Con cosas aleatorias, ¿sabes? Entonces, a ver, la cosa está en memorizar Dónde están las mierdas estas Creo que aquí la clave es ir aquí Pegado, pegado, pegado Aquí pegarse aquí Aquí pegarse aquí F Uy Uy, vale, vale, ya tengo el recorrido pillado Y ojo porque Este es el primero, es el primero Vale, vale, vale Tengo el recorrido pillado, eh, chavales O sea Va la cosa Va la cosa bien Creo Espérate Es que no sé Hay veces que la gente se choca ahí Y otras veces que no No entiendo nada Vale, cuidado No queremos problemas Yo voy a seguir por aquí Voy a hacer siempre el mismo recorrido, chavales Total, o sea Ya me acabo de aprender uno O sea, vamos a repetirlo todo el tiempo Porque si no Se nos va a complicar Ahora lo que voy a hacer es seguir al primero Porque si sigo al primero Eh, y sigo su recorrido No me voy a chocar con nada Obviamente, si él no se choca Así que vamos a seguir Exactamente su recorrido, chavales ¿Vale? Ahí está Aquí frenamos Vale Voy a seguir ¡Eh, eh, eh, eh! Pero si el primero No me he fijado por donde ha cogido el primero Vale, ha cogido por ahí No sé por donde ha cogido Pero Cuidado, cuidado No me fío de nada, eh Vale, vale, vale Lo tenemos Uf, de verdad Estoy en tensión todo el tiempo No sé si me voy a chocar en cualquier momento O no, tío Vale, me pongo primero, eh Era por aquí por donde yo cogía antes ¿Verdad? Es que creo que la clave está en ir pegado aquí A la derecha del todo Cuidado, cuidado Vienen, vienen ¡Hola! ¡Eh! Pero si me he chocado yo ahí con algo What the fuck ¿Por qué él no se choca? No entiendo nada O sea, que si os fijáis Vale, sí Hay un punto aquí de esto Pero es que la pared La pared es muy extensa, ¿sabes? Cuidado, cuidado con esto Voy a seguir a este hombre ¡No! ¡Ay! ¡La mierda! Me caigo, me caigo Me toma que reparecido Pues nada, chavales El primero se ha escapado, eh ¡Ostras! Estoy súper rayado ahora mismo No sé por dónde tengo que ir Que ahora mismo súper rayado, tío O sea, te lo Tengo que ir por aquí pegado No sé, tío Creo que por aquí Si voy por aquí pegado Nada, nada Que no, que no Entonces Vale, no es por aquí Vale, vale Que hay un punto ahí Vale, vale Ni me acordaba de eso, la verdad A ver, por aquí puedo ir todo el tiempo recto ¡Uy! Casi, vale Vamos en sexta posición Vamos mal realmente, eh O sea, vamos un poco Regulín, regulán La verdad A ver Rebufito por aquí Eh... Madre de Dios Santísimo Y me la ha liado Otra moto que venía Chavales En la mierda O sea, en la mierda O sea, el primero se nos ha escapado Veo esto complicado, eh Veo esto cuanto menos complicado A ver, creo que más o menos ya sé Entonces el recorrido Creo que Si vamos por aquí todo el tiempo recto Vale, no, pero es que aquí hay otra mierda de hecha Vale, vale, vale Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo O sea Vale, ya lo entiendo Ostras, pero ese recorrido es complicado Entonces O sea, primero Tengo que pasar por aquí Pegado Y ahora Para acá Vale, perfecto Perfecto, ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Creo, entonces ¡Ay! Vale, vale, nada, nada Controla, controla Controla, amigos Que nadie se preocupe Que nadie se preocupe Vale, menos mal que el Zorruso Es un coche, además, bastante Recto, por así decirlo Es anchote Entonces Es alta justamente para adelante Así que perfecto Eh, chavales Pues, ojo porque el primero Buah, no tengo ni idea De dónde está el primero ahora mismo La verdad Pero habría que ir liándosela Que tampoco Estoy del cara a cara este Ya Estoy del cara a cara este Ya hasta el huevo Y queda con mi pare Chavales Esto es más difícil De lo que parece O sea Madre mía Séptima posición Es que tampoco Es que tampoco Voy a adivinar ahora Un nuevo camino O sea Voy a seguir por el camino De siempre, chavales Porque También otra opción Es coger por aquí Claro Ostras, que no, que no Que aquí hay otra mierda Es una mierda, tío Es una mierda esto, tío Eh, ese es Es el Madre mía Se va ganando de paliza, eh Y se va ganando de paliza El primero El señor Luis Ya te digo Va ganando de palizote, niño Ya te digo, bro Vale, sal Estamos por aquí Esto por acá Eh, bro Me va a chocar Vale, por aquí ahora Creo que es Salta Octavos, eh O sea, es la mierda ¡Oh, Dios mío! Es que no puedo estar atento A la gente En plan Tengo que estar atento A no pegarmela O sea, no puedo estar atento A chocar a los que van primero ¿Sabes? No puedo, tío O sea No puedo, no puedo No puedo, es imposible Me he superior a mí Entonces Tengo que estar atento A no pegarmela yo Y obviamente Eso también es difícil Porque al final Me la termino pegando ¡Ja, ja, qué guay! Vale, yendo para allá Realmente por aquí Vale Realmente De allí para acá es fácil Pero el problema es De aquí para allá ¿Sabes? Qué bien me explico De verdad, increíble Vale, séptimo Espérate por aquí Se le han pegado unos cuantos Vamos a coger por aquí Pegaditos Hasta que veamos eso Y ahora cogemos por aquí Ese es mi niño Perfecto, perfecto Y ahora seguimos por aquí recto Vale, viene un pincho Lo esquivamos Vale, cuarto, eh Ojo, espérate Que lo estamos haciendo muy bien De repente Sí, 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 sí Ya le he pillado el flow a esto Le acabo de pillar el flow, eh, chavales Le acabo de pillar el flow a esto 3, 2, 1 GG, eh GG, chavales Ya te digo, bro Madre mía Vaya pasada Lo que pasa es que el primero Hostia, no, no Voy directo Voy directo a una mierda Ah, no, no Voy bien, voy bien Perfecto, perfecto Perfecto No tengo más nada que añadir O sea, ha sido Una pasada perfecta Eh, 14 puntos De 18 El primero viene de allí Para acá Ojo, espérate Que a lo mejor no estamos tan lejos Bueno, no sé, no sé No sé, chavales Si estamos cerca del primero No tengo ni idea, la verdad No, 35 segundos, eh Tampoco estamos tan Alejados Ahora cogemos aquí para acá Ya le tengo Ya le tengo pillado Todo el truco, chavales A ver, a ver Si tenemos un poquito de suerte En estos últimos momentos 14.18 A ver si tenemos un poquito de suerte, tío Estaría muy bien, la verdad Vale Girito aquí Perfecto Hemos pillado el punto perfecto La verdad Oye, ¿por qué corre tan poco? De repente Es que no corre Se me ha bugueado el coche Yo, últimamente los nuevos coches Se buguean tela, eh Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con cuidadito Cogemos por aquí Pegado No me fío, no me fío de esto Es que no sé Para qué cambio mi ruta Perdón Es que no sé Por qué cambio mi ruta, tío O sea, ¿para qué cambian la ruta? Si hay coches Pues te esperas Y ahora Se quitarán Pero no cambien la ruta Que no te lo sabes Esto cara a cara No es bueno para la salud ¡Mero! Ostras, de lleno De lleno El camión este Se la ha comido el pincho De lleno, eh O sea, el pincho no La cosa esa El... ¿Cuánto? Que no me sale El agujero negro Eh... Voy a coger por... No sé si cogemos fuera, eh Ya seguía este hombre Ya seguía este hombre Yo no sé si esto Lo estamos haciendo bien, chavales La verdad Yo creo que sí Sí, 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 sí Yo creo que sí Vamos, cuidado ¡Eh! Madre mía Un scrumjet Dao la vuelta, tío Parecía la niña de desorcista, tío En versión coche Me cago mi pare Eh... Bueno, primero nos lo pillamos en la vida 16.18 Está complicado, está complicado Hay que ir y volver Ir y volver, chavales O sea... Y el primero No sé ni dónde está, eh O sea... Se viene un F más grande, chaval Gira Gira Vale Tercera posición A ver el primero Vale, nada El primero está allí Al lado de la... Vale, ojo, ojo Que me pongo... Ese es el segundo ¡Ojo! ¡Pero que no gira! ¡Ojo, ojo! Voy segundo Espérate, espérate, espérate Chavales, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Me va primero Gira No sé qué está pasando ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? Que está al otro lado ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, es el primero, es el primero Chavales, chavales, chavales Se le pilla la rueda No, 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 no No, 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 no Dame el rebufito Dame el rebufito Dame el rebufito Dame el rebufito ¡No, ojo, 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 ojo! Parecía que iba a ser muy épico este final Pero hemos comido mierda La moto esta se bugueaba con los suelos Y se la han empezado a pegar todo Y yo también he ido Me la he pegado Pero de la vuelta cayó bien Y casi consigo ganar Pero qué mal, chavales Pues nada Segunda posición No, pero ha estado guay, eh Ha estado guay la guerra Al final me ha gustado Pero es eso Es un cara que ahora Que no puedes estar pendiente De días al lado de ma Porque te la lía el propio mapa Así que eso Bueno, chavales Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Mil gracias al señor Fran Por haber clavado esta caraca Ha estado muy guay, muy original Y nada Nos vemos en el próximo vídeo, hermanos Un besito Y adiós, adiós